Seguí la mano a una gitana ayer para saber de mi buena fortuna Y me dijo tú tendrás amores, pero fortuna no tendrás ninguna Porque en la palma de la mano está que muy claro leo que serás feliz Serás feliz con tus amores, aunque se burren sin piedad de ti Le di la mano a una gitana ayer para saber de mi buena fortuna Y me dijo tú tendrás amores, pero fortuna no tendrás ninguna Porque en la palma de la mano está que muy claro leo que serás feliz Serás feliz con tus amores, aunque se burren sin piedad de ti Por más que pienso que la gitana me dijo eso de la mujer Yo siempre dejo que las mujeres jueguen conmigo y con mi querer Porque en el mundo no hay nada bueno que sepa malo como ha de ser Yo siempre digo que las mamis son diosas del mundo y del hombre el placer Son buenas, que buenas son las mujeres Porque en el mundo no hay nada bueno que sepa malo como ha de ser Yo siempre digo que las mamis son diosas del mundo y del hombre el placer Son buenas, que buenas son las mujeres Pero que buenas son, que buenas, que buenas, que buenas Que buenas son cuando quieren, son buenas Que el hombre es sin la mujer, que es marino sin boleta Son buenas, que es sin la sin habitante, que es un callo sin panqueta Son buenas, que buenas, que buenas, que buenas, que buenas son cuando quieren Son buenas, que buenas son las mujeres Pero que buenas son ¡Sacude! Son buenas, que buenas, que buenas, que buenas, que buenas son las mujeres Son buenas a quien muro como ha de ser Oye, mira de conquistar a los hombres y hacer esclavos con ellos Son buenas, que buenas, que buenas, que buenas, que buenas, que buenas son las mujeres Son buenas, lindas, pero que buenas, que buenas son cuando quieren Son buenas, el hombre sin la mujer, que es marido sin boletas Son buenas, es isla sin habitantes, que es un gallo sin banqueta Son buenas, el hombre sin la mujer, que es marido sin la mujer